A mediados de los años 90 nos encontramos con la tragedia y con la incomodidad de tener que convivir con probados, torturadores, secuestradores, asesinos. Los responsables de un genocidio estaban en total libertad de transitar los mismos espacios que habitábamos nosotros en nuestra ciudad. Uno podría estar en un bar y en la mesa de al lado estuviera sentado uno de los más crueles desaparecedores de personas. Mirá, mirá, fue yo. Este es mi papá, 74, así que aquí tenía 30 años. Mi viejo Enrique José Juárez era dirigente de la juventud peronista y cineasta. Desapareció el 10 de diciembre de 1976. Al día de hoy siguen callando, nos dicen que hicieron con su cuerpo. La juventud peronista y cineasta. La juventud peronista y cineasta. La juventud peronista y cineasta. La bombita de témpera roja significa que esa casa está manchada con sangre. No elegimos las piedras, no elegimos los golpes, no elegimos los palos. El escrache es poner en evidencia que ahí en donde estás viviendo hay un genocida que está impune y que convive con el resto de la sociedad civil. No puede estar en su barrio, tiene que estar en una cárcel, pero si está en tu barrio, sabe quién es. No es una cuestión de revancha, no va a hacer justicia por mano propia. No, no, no es ir a asesinar a los militares, sino justamente a construir esta idea de justicia. Construir esta idea de anti impunidad. Vamos a escrachar a un genocida. Si no hay justicia, hay escrache. Nuestro reclamo era de justicia. Siempre fue el mismo. Juicio y castigo a los culpables. Los anteriores gobiernos no habían prestado atención. Teníamos que decir de manera pacífica lo que habían hecho estas personas. Y que todos lo sepan, que todos sepan que esa persona era un violador, un torturador, un asesino. Decirlo a los gritos, con pintadas, con volantes, con mucha gente en la calle tocando percusión. La idea es que el escrache se instale y empiece a generarse con el correr de los días. Siempre dijimos que el escrache empieza el día después, cuando ya se hizo la acción, cuando ya se mostró quién vive y dónde y qué hizo, con la necesidad justamente de que eso simbólico del encarcelamiento suceda en el barrio por aislamiento. Esa alegría que se ve, es una alegría con mucha fuerza, porque había que contrarrestar a una gran parte de la sociedad que te tildaba de violento, de violenta, de estar haciendo algo prohibido. Lo que no puede existir es la idea de decir, no estoy de acuerdo con esto, que no suceda nada, porque eso es funcional. De alguna manera el silencio que garantiza la impunidad. Muchas veces fuimos reprimidos en estos hechos, con gases, palos, pero a la vez que pasaba esto, cada vez éramos más. El escrache es otra forma de transformar la memoria en acción. Mañana el que ojero decide no atenderlo, el taxista decide no llevarlo, el panadero elige no atenderlo, el diariero le niega el diario. Al día siguiente se multiplica la lucha. Y funcionaba porque mucha gente no tenía ni idea de que esta persona que saludaba todos los días con un buen día, quizás, era responsable de los crímenes de la dictadura. Mi mamá era vestuarista de cine y teatro. Llegó muy mal de salud a la cárcel de Voto en esta ciudad. Estuvieron detenidos sin ser juzgados, sin ser acusados, sin decir por cuarto tiempo iban a ser detenidos. Y nosotros quedamos con mis abuelos. Le preguntamos a mi tía qué le podíamos llevar a mi mamá a la cárcel. Me dijo que le llevemos una manzana, que no se le podía llevar nada porque no te dejaban pasar nada los militares. Que a vos te la van a dejar pasar porque sos chico. Ella mordió la manzana y se la pasó a sus compañeras. A lo que yo le dije que la manzana era para ella, que era un regalo para ella. Y ella me dijo que ellos compartían. Ellas compartían todo. Que ella lo iba a entender más adelante. Perdón. No. Jorge Rafael Videla fue uno de los genocidas más perversos y atroces que tuvo la Argentina. Fue el ideólogo de toda la masacre que hubo en la dictadura del año 76 al 83. Es el responsable máximo de todos los desaparecidos y desaparecidas. Era la figura fundamental. Por eso era fundamental que él estuviera preso. Porque si él no estaba preso, todos los que vienen abajo de él iban a estar absueltos. El scratch a Videla, sí, para nosotros fue muy emblemático. Concentramos más de 10.000 personas. Pasamos por el hospital militar, donde hay una cantidad enorme de bebés dados a luz en ese lugar, apropiados. En ese hospital, las embarazadas que habían sido secuestradas, daban a luz y perdían a sus hijos. Videla fue uno de los organizadores del robo de los bebés de detenidas desaparecidas. La mayoría de las mujeres embarazadas fueron asesinadas después de parir a sus bebés que fueron robados. Muchos de esos chicos empezaron a vivir a partir de entonces con otro nombre y otra identidad. Varios nietos y nietas restituidos pudieron hablar y contar sus historias. Recupere mi identidad por el trabajo de la Comisión de Hermanos y Hijos y el trabajo de abuelas el 8 de octubre del 2004. La parte muy fuerte fue, para mí, el final en la casa de Videla. Estaba muy cómodamente en un departamento de lujo. Habíamos alquilado una grúa en la que subió un compañero. Se le vuelve a poner, de alguna manera, delante de la casa del genocida a las víctimas. Queda más o menos a la altura del balcón de Videla y le habla en primera persona. Fuiste juzgado por la sociedad en su conjunto y por toda esta gente que acá abajo te dice que no quiere vivir con asesinos, que quiere que te cures en la cárcel. ¡Asesinos! 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 Ese día en la casa de Videla las persianas estaban bajas y no se veía si adentro había alguien o no. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Generalmente no hay una cuestión de que salgan a decir, yo no hice esto, ¿qué está pasando? Sino que se esconden todavía más cuando hay un escrache. No es un diálogo con el genocida. Es un mensaje de la sociedad al genocida y a quienes tienen que evitar que estén en una casa. El escrache a Videla fue un hito. Al poco tiempo, Videla fue juzgado por los crímenes, por el robo de bebés y fue condenado y fue a cárcel común. Como correspondía que esté una persona condenada varias veces a perpetua y no en su casa. Se cae una imagen muy fuerte del poder de la dictadura con Videla en la cárcel y muriendo incluso en cárcel común. El genocida más emblemático del terrorismo de Estado. Ya no tenía la posibilidad de ser impune para siempre. En esos años, empieza a revertirse el silencio. El exceso de Pedro En esa época era imposible pensar en los juicios de lesa humanidad, que llegaron recién en 2003, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia y se compromete a que la política de memoria, verdad y justicia que veníamos reclamando en los organismos de derechos humanos iban a ser políticas de Estado. Mi mamá tenía asma y falleció por falta de atención médica. Y hay una causa por mi vieja que está en etapa de instrucción hoy día contra el Servicio Penitenciario y todos los que participaron de eso. Por lo menos tenemos la condena real, no la condena social, de estas personas que desaparecieron a mi padre, entre tantos otros militantes que pasaron por este lugar. El proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país fue un logro popular, fue una cosa insólita, inédita. Es un ejemplo para todo el mundo. Nosotros tenemos una frase que es lo imposible solo tarda un poco más. Tardamos muchísimos años en lograr que se reabrieran las causas de lesa humanidad y que se juzgara a los criminales genocidas en este país. Pero lo logramos. El silencio se acabó en nuestro país y eso es una ventaja. Tenemos que seguir luchando por esa memoria de esos 30.000 desaparecidos y desaparecidas. O sea que hay mucho para escrachar aún hoy. Estánustos y diseñados los guantes. Suscríbete Anthony Cristiano. He escuchado profileres. En este lugar de la instrucción de los muros, todos gananarios a lasoxas y a las calza. Los muros comprad modestos. Dependeaa Anthony Cristiano. Koneclarom responsabilizamos. Gracias.